Gracias a la gente que sigue en sintonía con este Sol de los Sábados. Miren, en este país pareciera que el único tema importante, el único tema relevante es quién va a ganar o no las elecciones. Constantemente el tema político electoral es uno a la agenda de la opinión pública. Sin embargo, hay muchísimos otros temas que están en el día a día de la gente, que constituyen preocupaciones a los que simplemente en este país no se le está prestando atención ni se le está dando la respuesta política oportuna. Y uno de estos temas es el llamado rebote de los pacientes y de las pacientes en las emergencias. Son estos casos donde una persona llega casi siempre en condición crítica a una emergencia, ya sea de una clínica privada, de un hospital público, y si no se comprueba que tiene seguro médico o que tiene efectivo para pagar, se le niega la asistencia, no se le atiende. Casos hay muchísimos, en un momento sucedía sobre todo con los descamisados, con esos hijos de Machepa, de los que siempre hablaba el profesor Juan Bosch, pero hay grandes excepciones. Ustedes recordarán que en el caso de David Ortiz, Salvador Eliezer, que fue la persona que lo asistió, él lo trasladó a la clínica Abel González de la Lincoln, porque él tenía buena fe en esa clínica, y no se le atendió ni siquiera porque se trataba de David Ortiz. Entonces, él tuvo que envalentonarse, ofrecer su carro de garantía, un vehículo de lujo, ofrecer dinero en efectivo para que inclusive a David Ortiz se le atendiese. La clínica al final hizo muy buen trabajo, pero la verdad sea dicha. A mí me han llegado muchísimos testimonios. Por ejemplo, este lunes, una periodista muy reconocida, Netsy de León, publicó en su columna del periódico Hoy, que en una ocasión ella sufrió un accidente doméstico, fue a la clínica Abreu porque le queda más cerca de su casa, y ahí no se le atendió bajo el argumento de que ella lo que tenía era un simple plan básico de aerezo humano. Y no se le atendió. Pero, asimismo, recibí el testimonio de una querida amiga, compañera de labores, que me contó que fue con su madre, muy, muy grave, a la clínica Independencia Norte. Cuando ella pasa el carnet del seguro, no pudieron comunicarse, no pudieron comprobar que tenía cobertura. Ustedes saben lo que pasó. La señora estaba prácticamente muriéndose, muy grave, quejándose de un dolor terrible. No podía casi ya ni respirar. Y hasta que mi amiga no dijo, está bien, ven, yo la voy a facturar privado, es decir, que va a asumir en efectivo el costo, a esa señora no le pusieron un dedo encima. En esa misma clínica, unos años atrás, ella va con su bebé recién nacida, asfixiándose por una leche mal ingerida, y hasta que no vino el esposo de ella, también con efectivo, no se le prestó atención. A mí misma me han pasado casos, más de uno. Lo bueno es que, así como ustedes me ven aquí, así mismo yo soy en la vida real, esto no es un personaje, y yo siempre reclamo mis derechos. Pero a mí, en una ocasión, mi abuela se puso bastante grave, la llevamos a, por ejemplo, a la clínica San Martín, porque nos quedaba cerca, y no se le atendió, porque pasa no solamente por un tema de cobertura, sino si ven un paciente en una condición muy crítica, hay centros médicos que no les gusta recibirlo, porque luego, si el paciente fallece, no quieren asumir el costo legal de ese tema. Y así, sucesivamente, hay muchísimos casos, y este tema no llega, no llega a la opinión pública, de manera que pudiese buscársele una solución. Y hay que resaltar, hay que resaltar la ilegalidad que aquí hay envuelta. Y hay que hacerlo, porque yo he escuchado a muchas personas tratando de justificar eso. Y dicen, ah, porque es que es una clínica privada, ah, pero que ese es su negocio, imagínate que tú quieres que ahora asuman una labor de servicio, una labor caritativa, es un negocio. Sin embargo, queridos oyentes del Sol de los Sábados, y también la gente que nos sigue en YouTube, cuando uno va a la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 61, dice que aquí todo el mundo tiene derecho a la salud, y que esa salud debe ser integral, y que incluye la protección de todas las personas. Pero eso no se queda ahí. Tenemos una ley general de salud, que es la 42-01, que en su artículo 28, literal B, de manera textual, dispone la atención de emergencia en cualquier establecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, sean públicos o sean privados. De modo que, ¿qué dice el reglamento? ¿Qué dice la ley? En caso de urgencia, voy a leer de manera textual, en caso de urgencia, por razón de accidentes de tránsito, o por cualquier otra causa, todo hospital, independientemente de su complejidad, de ser público o privado, de la capacidad de pago del paciente, de la nacionalidad o grupo étnico, de su origen o procedencia, tiene la responsabilidad legal, humana y ética de brindarle las primeras atenciones hasta la estabilización de sus funciones vitales y hasta donde su capacidad de resolución lo permita, antes de referirlo. Aterrizando, lo que quiere decir es que sí, que a la gente que llegue en condición grave a un centro médico, sea público o privado, hay que atenderlo, hay que atenderlo antes de rebotarlo o de referirlo a otro centro. Entonces, la gente que quiere justificar este tipo de atropellos, hay que recordarle varias cosas. Primero, que hay una deontología médica, que hay un código hipocrático que los médicos se supone que asumen, que no un chimi que tienen, que es un, es verdad que es un negocio, pero es un negocio donde se brega con personas y donde hay derechos que no son negociables. Hay derechos que no son negociables. Y por eso, ya para cerrar y también respetar el tiempo, hay que entrar, señores, en la parte de soluciones. Lo primero es que hay que reconocer la gravedad de este tema, hay que prestarle atención y dejar de querer normalizarlo y justificarlo. Aquí nos pasamos la vida enterada porque eso siempre ha sido así. Eso siempre ha sido así. Siempre será así si no asumimos la necesidad de cambiarlo. Lo segundo es que hay que reconocer que aunque las leyes, muchas de las que les he leído aquí, son garantistas, son difusas en cuanto a penalizaciones. Y lamentablemente la cultura en este país es que lo que no está penalizado, entonces no se le presta atención. Entonces yo creo que si que hará falta en el marco de reformas importantes, que yo espero que tengamos en el 2020 en el tema sanitario, este tema incluya penalizaciones. Y por último, lo que he visto que se ha hecho en otros países es que se crean fondos, se crean fondos que permite, en el caso de cuando un paciente va a una clínica privada, no tiene seguro, no tiene dinero, entonces si se comprueba que efectivamente no tiene capacidad de pago, el sistema de salud asume el costo de eso. Y ustedes me dirán, Millicen, pero ¿y de dónde? Si ya el Estado está bastante comprometido. Yo solamente voy a dar un numerito. Las ganancias que las ARS han tenido en estos últimos 12 años superan los 50 mil millones de pesos, que promediando de manera anual son 4 mil 200 millones de pesos. Ahí hay un datito, puntualito, para que vayamos buscando soluciones. Porque, JM, yo entiendo y respeto mucho la empresa privada, respeto mucho la capacidad de lucro que pueda tener cada cual, pero pienso que en materia de derechos humanos, y cuando hay vida de personas por el medio, no solamente es la ganancia legal, sino que también debe ser la ganancia legítima. ¡El sol de los sábados!